¡Cállate, no! ¡Ven, 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 no! Un remisero que llevaba a un pasajero al notar actitudes extrañas se dirigió hacia el acceso sur donde funciona el operativo permanente de control de ingreso a la ciudad de Villa Gesell El sujeto, que efectivamente tenía intenciones de robarle, comenzó a agredirlo al ver que se dirigía hacia el control, pero el conductor logró llegar hasta el lugar donde personal municipal y policías redujeron al delincuente Al momento de la detención, el delincuente lo tenía tomado del cuello al remisero que posteriormente declaró ante los agentes del orden que lo agarró del cogote ¡Ven, no! ¡Ven, no! ¡Ven, no! ¡Ven, no! ¡Ven, no!